Amor, llegaron dos luceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Y respondí con la tristeza en mi corazón Es por la mujer a quien yo tanto extraño No sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero si lo es que todo cambia, ¿qué pensar? Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Y tantas ganas de besos y caricias Y cuando la frontera a los dos nos limita Si yo soy tu sabana Y tú mi hermanita Y dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido 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 No, 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 no